Bienvenidos al canal de Pepe Prince. Un canal donde nada es lo que parece. O eso dicen las malas lenguas. ¿Estás preparado para una aventura muy movidita? Lago invisible, a ver si le puedo meter un petirado. Júgatela. Creo que lo he destrozado. Creo que está hecho. ¡Dios! ¡Wow! Pues me podía haber quedado a verlo. Fijaros en la que se ha liado. Se ha estrellado el helicóptero contra todo esto. ¡Wow! Punto de control alcanzado. Gracias al cielo. ¡Gracias! 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 Hola amigos fans, banda peña. Aquí estamos en una nueva entrega de Crysis 2. Juegazo espectacular. Fijaros, estoy aquí como en modo paradito. Pero fijaros qué bonito. Aquí estamos en Nueva York. New York City, año 2023. Es un juegazo. Crysis Crysis 2. Me podría ir nadando hasta allí Pero no lo voy a hacer Voy a empezar otro nuevo tramo Podéis ver el ejemplo anterior Como llegué hasta aquí Desde aquel edificio Que voy a enfocar Desde ahí Desde esa ventanita Entré y he llegado hasta aquí Después de eliminar Probablemente a más de 30 enemigos Ahora tengo que introducirme aquí Nuevo rollo A ver Veo esto con poca munición Yo no sé si Recular Porque voy a necesitar munición Vale Ya he cogido munición Ya he cogido munición Ya he cogido munición Así que Al ataque ¿Qué pasa? Tengo que agachar, ¿no? Ya me he agachado ¿Veis? Punto de control alcanzado Ahora en breve Va a empezar la acción No menos Le he dado bien A ese Recogemos munición Aquí estamos Avanzando En esta parte Del juego Qué bonita la plantita Hostias Eso es chungo, ¿eh? A ver Me quedo ahí Encañonando Por si salen más Eso era una Armetralladora pesada Y la voy a pillar Ahora mismo Porque yo creo que Para el final Va a ser necesaria ¿Por aquí es por donde he entrado? No puede ser No puede ser Que sea por aquí Por donde he entrado Es otra entrada Vale Pues Quiero coger Esa ametralladora pesada Que está ahí Así que tendré que tirar Por aquí Efectivamente La ametralladora pesada Me va a venir De perlas Creo F Separar Nos la llevamos Puesta Hay que coger Un ascensor Por aquí Este juego Ya lo he jugado Y varias veces Pa, pa, pa Pero es la primera vez Que hago una serie Esto es el ascensor Donde hay que subir Vamos allá Pero es lo que os digo Es la Es Es A ver Tenemos que subir al piso de arriba Aquí hay enemigos Y vendrán Un montón Y no sé Si es Control de punto Alcanzado A ver Voy a hacer invisible Porque Que cabrón Ya la hemos liado Fuera Y ahí hay otro Vamos Aparece Nos ha quedado ahí como enganchado Sí, sí Sí, sí Lo del helicóptero es chungo Por la azotea Desde la azotea También te atacan Esta parte En fin ¿Para qué contaros? ¿Para qué contaros? Bueno En cuanto dé un pasito Lo veréis Voy a internarme Por aquí Porque se supone Que tengo que ir aquí A no sé qué Vale, de momento Va a estar tranquilo Hasta que aquí Active algo No, es al otro lado Creo Es esto Es aquí Algo del ordenador O esta máquina No He tirado la ametralladora No quiero tirar la ametralladora Tenía que hacer algo aquí Pero no me acuerdo Ah, hay que destruir esto Bueno, pues ya Aquí es donde empieza el lío De momento hay tranquilidad Pero esperad un poquito Y ya veréis Además no me acuerdo Creo que había una Un arma, ¿no? ¿Había un arma potente Por ahí dentro? Ahora no me acuerdo Punto de control Alcanzado Bueno Si me eliminan Ahora va a aparecer gente Por todos lados ¿Dónde había una máquina? Aquí tenemos No puede ser Se está encargando el laboratorio Años de investigación Creo que con esto hago poco, ¿eh? Ahora empezarán a aparecer Peña Por todos los lados Enemigos Qué raro que no aparezcan ¿Qué está pasando? Por los tejados Por todas partes Pero de momento Nada ¿Por qué? ¿Tengo que hacer algo más? Hay algo azul ¿Qué pasa? Que no les doy La metralladora Debería guardármela Me la voy a guardar Para el helicóptero La voy a dejar Ahí mismo Voy a tirar con el Scarab Ya que no me han visto Me voy a hacer invisible Munición al máximo ¿Veis? Desde los tejados Desde los tejados Que vienen los tíos Aunque no sé Si le puedo dar el helicóptero Vamos a intentar Ajá Ya sé lo que es Ya sé lo que hay que hacer ahí Creo Mira este Voy a intentar utilizar Uf Granadas no Voy a dar una granada Para allá Me están dando Me están dando A ver Me pongo en modo invisible A ver si le puedo dar El pavo Creo que hay que salir Del edificio Creo que va a haber Que salir del edificio Chaval Dieciocho balas De estas me quedan Cargamos el arma Es como si me hubiera caído Al suelo Ah no Estoy mirando el techo Mantén posado R2 Para asomarte hacia afuera Hacia afuera Si no hay nada Hacia afuera Creo que voy a intentar Salir Unición al máximo Intentar salir del edificio No me acuerdo Cómo se salía La verdad Raro no ver más enemigos Le he dado Le he dado Tío Le he dado Me lo he cargado Entonces ahora es cuando Deben aparecer Ahora es cuando salen Doscientos mil Ahora es cuando salen Doscientos mil Fuera Muere Mira y se descuelgan Y todo Se descuelgan Y todo La bomba Hombre es ninja A ver Ahí hay algo Que me interesa destruir Me están matando Me están matando Ahora es cuando Se pone esto feo Uy me he equivocado Me he equivoquido A ver si puedo ir por el exit No Por esta puerta No puedo salir No me acuerdo Cómo se salía Cuidado Fuera Bueno vamos a intentar Irnos de aquí Vamos a intentar irnos de aquí Hay que salir Anda El yo Esto es lo que yo necesitaba Tío El yo Pues fíjate Me he apañado sin el yo Uy va este Que muerte tío No me jodas Pero fijaros Cómo se ha quedado tío Oh qué punto Me deshuevo Juego sobre el objetivo principal ¿Qué? Mira que era aquí liada Dios Es que yo creo que he vuelto El helicóptero Y entonces sí tengo que utilizar El arma que acabo de coger Me dan toda la Toda la Exactamente Oh Dios Justo es lo que os decía Ahora sí que tengo que pillar El yo Dios No me apetece Nada palmar Mira ahí hay un tío Con un soyuz Madre mía Qué agobio Llego invisible A ver si le puedo meter un petirado Júgatela Creo que lo he destrozado Creo que está hecho Dios Wow Pues me podía haber quedado a verlo Fijaros la que se ha liado Se ha estrellado el helicóptero Contra todo esto Wow Punto de control alcanzado Gracias al cielo Escucha Te voy a enviar las coordenadas Al traje No está lejos Tengo aquí montada Una cuna también Material muy antiguo de crane Me lo llevé del almacén Cuando fui No es tan potente Como el que hay en el laboratorio Pero Tendrá que valer Son los rollitos de Gould Reúnete con Nathan Gould Oh tío Fijaros como mola El tanque destrozado Podría bajar Pero me acuerdo Un que Bueno Voy a bajar A ver si luego puedo subir ¿Vale? Y si no Como voy a volver Al punto del control Alcanzado Vale Creo que he cargado munición Voy a cargar munición Del todo Oye Esto del Scarab Con 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 A ver X Mira telescópica Ajá Que vuelvo al otro lado De la barrera Venga tío Que hay hambre Que se me metía por ahí Luego no había manera De bajar Según creo Y no hay mucho que ver Por lo que veo Pero recuerdo Que ya subí aquí Y luego no había manera ¿Veis? Como manera de subir Así que bueno No sea por el ascensor O por las escaleras Pero esto No se puede abrir Ya sabía yo Porque ya me pasó Como os dije Este juego Ya lo he jugado Y cuando me daba Por meterme aquí La liábamos Oye Que punto tío Mira El interior del helicóptero A ver Se podría Poder saltar No se puede salir Pues salir por una ventana Evidentemente Pues sí Bueno Aquí vamos a dejar Este gameplay Nos ha molado Nos lo hemos pasado bien 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 Y espero que tú Viendo el canal También lo hayas disfrutado Muy bien Pues aquí lo vamos a dejar Viendo desde A través de la ventana Del edificio Este planito Este es un buen planito Para terminar El gameplay De hoy De Crisis 2 Ya llevamos unos cuantos Y por cierto Este juego es larguísimo Luego nos enfrentaremos A extraterrestres No me mola Hay partes de ahí Que no me molan nada Se vuelve Lúgubre el juego En fin Es como Son como dos juegos Metidos en uno Me gusta más Todo este nivel Contra los soldados Tel Como lo que acabamos de ver Es como más limpio Ostras que bonito tío El reflejo Es una pasada Este juego Chicos Es súper 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 Recomendable Y si lo buscáis Lo veréis Con valoraciones Muy altas Muy bien Nos vemos en breve Chicos Con otro nuevo Vídeo que subamos aquí Al canal de Pepe Prince Dar un like Un comentario Y estas cosas Nos vemos en breve Adiós Suscribiros Ya Venga Hecho Vamos Adiós 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 Adiós